El primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, se reunió este sábado en Kiev con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su primer viaje a Ucrania desde que asumió el cargo el 25 de octubre pasado. En un video en su cuenta de Twitter puede verse a Sunak saludando a representantes políticos y militares tras ser recibido por Zelensky, con quien después mantiene una entrevista sentados uno enfrente del otro en una mesa. El Reino Unido sabe lo que significa luchar por la libertad, estamos con vosotros hasta el final, esto dice un mensaje en inglés y ucraniano colgado en la red social. A lo que Zelensky respondió con el mensaje con amigos como ustedes a nuestro lado, confiamos en nuestra victoria, nuestras dos naciones saben lo que significa defender la libertad, esto tuiteó el propio Zelensky. Un portavoz de Downing Street, residencia oficial del jefe de gobierno británico en Londres, ha confirmado que Sunak se ha desplazado a Kiev para expresar a Zelensky la continuidad del apoyo del Reino Unido a Ucrania. Antes que Rishi Sunak, el ex primer ministro Boris Johnson, lideró la respuesta europea a la invasión rusa de Ucrania del pasado 24 de febrero, un respaldo que mantuvo su sucesora, Listras, quien duró solo 44 días en el cargo.